Alianza Socavalla y Uldis Neisser se enfrentaba en el estadio de Bella Pampa por la novena fecha de la liga de Socavalla. En los primeros minutos Alianza Socavalla tomó el protagonismo. El cuadro blanco se limitó a conservar una actitud defensiva no del todo certera. Ángel Calle a los ocho minutos anotaba el primer tanto de la jornada. Ulrich no levantó cabeza, cedió muchos espacios, espacios que fueron aprovechados por Fernando López. A los 25 del primer tiempo Alianza Socavalla se imponía 2 a 0. Para la complementaria los blanquezules tuvieron innumerables ocasiones de aumentar la diferencia. La defensa de Uldis Neisser cometía demasiados errores, en tanto el portero cumplió con su labor con algo de fortuna. El gol dio confianza a Alianza Socavalla, iban por más. Sus delanteros Ángel Calle y Fernando López estaban hambrientos de gol. El descuento llegaba por medio de Héctor Benavides a los 22 minutos del segundo tiempo. El 2 a 1 complicó a Alianza Socavalla, que una y otra vez llegaba al pórtico rival, pero no lograba concretar el gol. En la última del compromiso, Johan Rosas decretaba el 3 a 1 final. Un poco cerrado el arco de arriba, y bueno, desde atrás le vamos a llevar el partido adelante y hemos podido concretar el triunfo.